Hola, muy buenas nochesitas, gentecita. Pues sí, bueno, pues con todo lo que ocurrió ayer en Guadalajara, o es, o si no, más bien antier, porque ya son las 12.22 de la mañana. Antier, antier, jueves. Con todo lo del asesinato de Giovanni López, etc, etc, etc. Y los disturbios y los desmanes, etc, etc. Bueno, pues yo siempre he pensado que para poder forjarte una opinión propia, tienes que ver los dos lados de la moneda. No nada más seguir lo que dice un medio afín o el medio opositor, etc, porque actualmente vivimos en una época en que es blanco-negro. Si no estás conmigo, eres mi enemigo, etc, lo cual es tremendamente absurdo, porque, o sea, es que tú no puedes estar en este equipo, en este equipo, o sea, ni siquiera estar en el medio, ni siquiera estar en la casa, y si me da la puta gana estar en otro lado. ¿Me hace malo? ¿Soy mala persona por ello? No, no lo creo. Pero, en fin, bueno, aquí va. Hoy encontré un hilo interesante en Twitter. Obviamente, al momento que digo que es interesante, no significa que estoy 100% convencido, y voy a creer fielmente lo que dice él. No, simplemente es escuchar una opinión, otro lado de la moneda. Pero bueno, esta es una persona, yo creo que debe ser de Jalisco. Lo pueden encontrar en Twitter como el León Economista. Ok, comienza con así. Hoy les voy a contar el por qué Morena y Andrés Manuel están tan obsesionados con tener Jalisco, y cómo han intentado desestabilizar al Estado, no solo el día de ayer, sino desde inicio del sexenio. Jalisco es un Estado estratégico, tiene uno de los municipios más prósperos y pujantes de todo el país, se refiere a Zapopano. Además de que Jalisco es el cuarto Estado que aporta más del Producto Interno Bruto Nacional. No solo es el cuarto lugar en economía, también es en población, por lo que Jalisco es estratégico en las elecciones, bueno, ya sabemos, mientras más masa y raza haya a la que puedas comprar el voto, es mejor. Por lo que Jalisco es estratégico. En 2018 ganó la gobernatura Enrique Alfaro, este tipito de movimiento de ciudadano, no sé, pero bueno. Y pues derrotó a uno de los principales patrocinadores del PG, que es ese tipo, el Carlos Lomeni, un corruptazo de mierda, que después lo designaron como el delegado por parte del gobierno federal en el Estado de Jalisco. No sé, y se le adjudicaron, bueno, salieron las notas, digo, revisemos el pasado. Había notas de casos de corrupción de ese tipejo por la compra de medicamentos para surtir en los hospitales, etc. Bueno, es un tipejo de mierda. Ok, esta derrota, esta pérdida de gobernatura, caló mucho en Morena. Y desde el día cero comenzaron con la desestabilización de Jalisco. ¿Cuál fue el primer acto? Pues la escasez de gasolina en 2019. Hay que recordar, en 2019 fue un año de desestabilización por la gasolina, porque el huachicoleo, etc, etc. Sí, el huachicoleo existe. Y sigue existiendo. No porque ya no se mencione, significa que ya lo acabaron. No, sigue existiendo, por favor. No nos engañemos. Entonces, pues se cortaron a otro lado. Por ejemplo, sí, tengo entendido en Jalisco, pues se vio en DF también, que se quedaron sin gasolina y demás. ¿Por qué? Pues por gente pelotuda de mierda, ¿no? Que las casas, ¡Ay! Nos vamos a quedar sin gasolina. ¿Qué vamos a hacer? Y se van a llenar a los güey los tanques. Obviamente, si subía la demanda, pues iba a escasear la gasolina. Digo, por ejemplo, aquí en Nuevo León, mientras esté en el sur, porque cabe mencionar que después de Linares, todo es el sur. Pues en el sur, cuando ya no tenían gasolina, acá todavía había. O sea, todavía tenemos gasolina. Y sí, después ya se llegó a acabar, pero porque se alargó mucho este pedo, pero así como que la crisis y psicosis, pues así como tal, no llegó, a lo mejor porque los rachios van al otro lado a cargar gasolina, etc, etc. Sí, queda muy cerca la frontera, la gasolina más barata del otro lado, puede ser. Pero, ok, sigamos con el hilo, está interesante. Ok. Dice, todos ya sabemos, el final de la historia, que no había gasolina, porque Rocio Nale, aquella flamante secretaria de Energía, mi respeto es para la señora, porque no se puede ser más estúpida que ella, dejó de importar gasolina de Estados Unidos y comenzó a importar gasolina de China. Ok. En el transcurso, obviamente, Pemex se quedó sin nada, se vació, porque no es lo mismo traer la gasolina de Estados Unidos que traer la de China, pues se me ha tardado. Pero bueno, X, fue la estrategia la señora a lo que lo pensó ella y pues está en el cargo de secretaria de Energía, pues por algo, ¿no? Porque va a ser bien inteligente la condenada. Entonces decidieron cortar el suministro de los Estados opositores. Los primeros fueron Jalisco y Guanajuato. En este periodo, hubo elecciones en Puebla por el magnicidio de los Morenova, magnicidio disfrazado porque pues... No, al final lo que pasa es política. O sea, no estoy defendiendo yo a ningún político porque todos los políticos son una mierda. O sea, todo esto es pleito político y bueno. Ok. Y ahí no cortaron la gasolina, o sea, en Puebla. ¿Por qué? Pues tenían que ganar la gubernatura. Ya sabemos que ganó el nene consentido. Soy el nene consentido. Bueno, el bebé Sinclair, es que era este tipo, en fin, sigue. En fin, Moreno aprovechó la escasez para culpar a Enrique Alfaro de la misma. Comenzaron a esparcir rumores de que el gobernador era un huachicolero y que por eso el Estado se quedó sin gasolina. Y Alfaro reaccionó. Fue el primer gobernador que se pronunció contra la escasez. Ay, perdón, perdón. Es que, ok, ok. Es que como que se menciona que Enrique Alfaro es un héroe, pero no, no es que no creo. Ni el peque, ni el gobernador federal son héroes. Eso es tan sano. Gracias. Tienes un punto de hilo. Eso le dio visibilidad a Alfaro. Se comenzó a perfilar como un activo opositor de López Obrador. ¡Wow! Salud. Salud por Alfaro. Era un opositor. Y dice que eso llamó la atención. Y sí, y si hay algo que no le gusta al engomaniaco que tenemos por presidente es que le roben atención. Voy a hacer un paréntesis. No creo que está tan equivocado este señor en lo que dice aquí. Sabemos que al peje le gusta tener los reflectores y que le aplauda el pueblo. O sea, el señor sigue todavía viviendo una constante campaña. Como que a lo mejor no le cae el vente de que pues ya eres pinche presidente como que estuviste luchando 18 años y todavía sigue de giras y ¡BEEE! ¡BEEE! Y ¿Y por qué los neoliberales? Ok, X. Entonces, coincido aquí. Sí. A inicios de 2020 se estableció esa porquería llamada Insadi que centralizaba la salud completamente. Querían quitar al gobierno de Jalisco los hospitales civiles que fueran de la federación los que los administraran. Un atentado contra la autonomía de los estados. Y sí, aquí sí tienen razón. Sí era un atentado contra la autonomía de los estados. Porque si tenemos en cada estado o sea, nosotros que somos provincianos bueno, yo ya soy un provinciano más, perdón, pero si tenemos hospitales aquí en Nuevo León que le han costado al estado y tal y que de repente pues llegue la federación y te los quieran quitar para ellos administrarles y como que ¡WEEE! pues como que acá pues de aquí sale la luna para construir y mantenerlos o sea, si tú vas a tomar las riendas no te equivoques. O sea, nos podemos afiliar si quieres a esa porquería mal llamada insabi que quitaron el seguro popular. O sea, hay muchos testimonios donde güey, cuando esto trae el insabi si pasan una chingada mucha gente que están con el seguro popular pero bueno ok, estamos de acuerdo en que es la cuarta transformación es un cambio y me tuvo que pues reorganizarse pero miren en lo que yo estoy muy en contra es que si tuviste tanto tiempo de campaña para estar analizando cómo salvar este pinche país de mierda ¿por qué ahorita sigue esta etapa de improvisación de que no, pues sí se aplicó ay, pues no funcionó o sea, no güey, no mames o sea, no mames yo creo que la mayoría votamos por Morena y por el PG porque pues aseguraban un cambio ¿no? o sea, porque creímos más bien creímos en ese cambio pero X sigamos con el hilo bueno, dice por supuesto Enrique Alfaro también se opuso a esa barbaridad ¿cómo un burócrata del centro del país iba a conocer las necesidades de salud pública de un estado? sí, de hecho sí no es lo mismo o sea, no es lo mismo o sea, muchos piensan ah, es que México es un solo país no, 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 espérame este país es grande entonces en el norte y en el sur en el centro son diferentes las necesidades las costumbres etc las costumbres gastronómicas o sea, no es lo mismo la dieta del sureste con la del noreste donde pues por acá se come mucha carne entonces por lo tanto los triglicéridos la grasa o sea, todo en las venas es muy diferente en el sur a lo mejor se come más vegetales no lo sé sí, también se come carne sí, no estoy diciendo ay, no, no lo comes en la carne no me lo malinterpreten ni cola de culeros pero pues sí, o sea, hay obesidad acá en el norte claro que por supuesto en el sur pues también debe haber obesidad pero a lo mejor en el grado de acá ¿por qué? por el ácido úrico entonces la ansiedad de salud no puedes pensar que una persona que ve en Tijuana va a tener las mismas condiciones de salud que una persona de Mérida o sea, por favor no son diferentes dietas o sea, es un país muy vasto este, es muy rico somos diferentes entonces es diferente nuestros organismos nuestras dietas nuestras costumbres pero ok sigamos con el libro y por no adherirse al Insabi comenzaron recortes en presupuestos de salud para el Estado dicen para Morena todo es grilla hasta el presupuesto de la salud fue aquí la gota que remó el vaso el pacto federal era injusto los jaliscienses pagamos más impuestos que lo que la federación retribuye al Estado en eso tienen razón por ejemplo acá en Nuevo Aulón también se aporta demasiado al Producto Interno Bruto y lo que se retribuye no es comparable con lo que se aporta y bueno resulta muy sensible del Nortexit pero no estaría mal o sea si es una separación no estaría mal no la neta no o sea desgraciadamente en el centro ya está o está muy acostumbrado estamos yo todavía soy chilango el subsidio y todo esto y demás y el transporte es súper barato y tal porque está subsidiado pero por qué porque toda la mayoría de los recursos del Producto Interno Bruto pues se van para allá entonces por acá en el norte en Estados de provincia la cosa es más jodida porque se recorta demasiado presupuesto si cada Estado recaudara o se quedara de presupuesto lo que recauda en impuestos con la industria que hay en su Estado en su Estado no hombre cállate los hijos o sea no hablan ni Jalisco wey no mames tendrán un montón de lana o sea obviamente el Distrito Federal tiene muchísima lana claro pero tiene mayor población pero bueno ok sigamos con el no es justo que se paguen tantos impuestos y nos reduzcan el presupuesto solo por ser un Estado de oposición Alfaro comenzó a hablar del pacto fiscal de lo injusto que era y los gobernadores se unieron eso dicen la pandemia del COVID-19 ayuda a tensar la relación entre Jalisco y la Federación Jalisco recorremos fue uno de los primeros Estados donde se suspendieron clases y se llamó a cuarentena gracias a esto el Estado ha logrado mantener una curva plan en contagios claro que esto también incomodó al presidente y se inventaron un experto en salud que hace propaganda contra el gobernador de Jalisco si ustedes saben quién es claro López Gatell dicho vocero insistía que Jalisco hacía las cosas mal que no eran necesarias las pruebas rápidas que los tapabocas no servían que Jalisco había tomado medidas antes de tiempo querían que se o sea esperaban que se contagiaran 100 niños para poder actuar pero el gobernador de Jalisco unilló completamente al gobierno federal y a la secretaria de salud aquí sí se domó la pandemia ¿qué se puede hacer para quitarle puntos a Alfaro que ya se ve como presidenciale? bueno hasta ahorita que estoy leyendo esto que Alfaro presidenciale no lo había pensado pero ¿neta? o sea Alfaro es opción estamos jodidos pero ok sí aquí voy a hacer un gran paréntesis sí ok Jalisco tomó medidas anteriores a las del gobierno federal el uso del cubrebocas etc el poner puertos puestos de control en aeropuerto en la ternera de autobuses y demás y sí en su momento López-Gatell lo consideró como una medida muy extrema pero actualmente realmente fue extremo no no lo creo por ejemplo hay otra paréntesis acá vamos a tocar figuras más sensibles el tema de cuando el peje dijo que salieran que siguieran saliendo de sus casas que no sé qué que ya fueran a restaurantes y bla 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 que él nos iba a avisar cuando ya no saliera de casa salió el video de Thalia nuestra próxima delegada en la Secretaría no en la Ordenación Mundial de la Salud así lo votó en Twitter pues dicen ay es que maldita vendida no no fue vendida o sea pues simplemente yo creo que ella dijo o manifestó pues cosas que muchos pensábamos o sea como que no güey cómo puede un presidente decir ese tipo de cosas no de que salgan y esto cuando ya tenías el contagio en el país o sea como que no resguérdense y tal es así que a los dos días el secretario el subsecretario de salud López-Gatell salió a decirnos de quédense en casa ok porque recordemos que el PG nos dijo yo les voy a decir cuándo ya no salgan no lo dijo él tuvo que salir el subsecretario sí así fue ¿qué no? a ver ¿dónde está? ¿dónde el PG nos dijo que nos salgamos de casa? no fue él fue el subsecretario de salud entonces dices wey se le echaron al vinculado a Talía por decir esto y demás y a los dos días nos dijeron lo que ella había dicho pero bueno aquí así es de surrealista este país pero sigamos ok para quitarle un punto al faro mandaron a una propagandista estrella J.Cole J.Cole es aquella señora polaca bueno la citra y bañes ¿no? o sea tiene igual el nopal en la cara que yo pero pues bueno realmente la verdad es que no me interesa lo que le haya pasado ya anteriormente por lo que tuvo que cambiarse el nombre y elegir un nombre polaco pero bueno ok la señora Yacul que es admiradora de Cuba de los Castro Chávez y activa el Foro de Zapolo ¿sí? ¿es real? ¿ahí no se equivocan? sí, sí, sí ella lo ha manifestado doña Citrali no perdió el tiempo y rápidamente encontró un mártir sí es algo de Giovanni que fue víctima de abuso policial asesinado por un policía municipal de Xlahuaca de Membrillos cuyo alcalde es del PRI y se codea con Carlos Lomelí ¿qué tiene que ver al faro? dice Emilio así inició una campaña millonaria en redes sociales para posicionar los hashtags de alfaro asesino y justicia para Giovanni pero ¡oh sorpresa! les filtraron una conversación de uno de los grupos de bots de Twitter dice así como que bueno hombre gente pues que acá que el tema del Giovanni a ver ¿sabes leer textual? lo que dice ok es el grupo de Morena Jalisco B3 justicia Giovanni en los tweets que mencionen que les responde fue un policía municipal hagan énfasis de que se trató de la policía estatal también aprovechamos el tema de cubrebocas recordemos que al faro los hizo de uso obligatorio por lo que es importante que también mencionen eso que fue una medida autoritaria y provocó la muerte de Giovanni 2 hagan tweet recordando la revocación de mandato 3 recuerden dar retweet a todos los tweets publicados por EA guión bajo puerto y Sophie Vanosaria no sé quiénes van a entender pero van a ser unas comemierdas 4 se compartió una carpeta en Google Drive que pueden consultar aquí y ahí viene la dirección ok y luego que dice pues sigue mencionando la mierda bueno ok pero no todo terminó en redes sociales también se encargan de convocar una marcha el día 4 de junio del 2020 donde ya todos saben lo que ocurrió quemaron las patrullas incenderon un policía y vandalizaron negocios esto nunca pasa en Jalisco ok si yo tengo gente conocida también en Jalisco donde han contado que el tipo de manifestación de ayer o sea como que fue así como que wow que bueno o sea fue nuevo o sea ese tipo de manifestación por el leve pues sí ya vamos listo está la manifestación por los grupos de choque ok entonces tampoco voy a decir ay si fueron no solamente son opiniones por hacer la suya Jalisco 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 no es el deje en Jalisco los habitantes no toleraban los saqueos los disturbios el que gente inocente agreda o incluso que quemen policías se notaba la mano de morena en todo esto de hecho varios de los que fueron detenidos en la manifestación eran de otros estados hay muchos comentarios respecto de eso que dicen que eran muchos de otros lados y si ahí está el tipo del Jesús Torres este que pues no sabemos si está en Jalisco o donde esté pero también estuvo en la manifestación de Mexicali por lo de aquella cervecera que se iba a cortar el agua de allá y ta 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 y él estaba ahí pero bueno también importaron porros de Ciudad de México del Estado de México de Michoacán y Yucatán por hacer vandalismo en Jalisco y aquí pues aparece la foto de este pinche calvo de mierda en el que estaba ahí sí o sea porque ya lo estuve indagando su perfil y demás y es un tipejo de mierda o sea sí con sus camisetas de me canso gans y demás y se hace mucha apología de que es de Morena o sea no con esto estoy diciendo que todos los de Morena sean iguales este tipo de mierda no pero el tipo pues no sé es una mierda pero Jalisco ha sido un Estado que ha sido objeto de ataque constante y sonante por parte del gobernador de México un Estado en el que se han hecho recortes del presupuesto un Estado en el que se ha jugado en su contra solo por ser de oposición eso se puede hacer seguimos es política esto Enrique Alfaro a pesar de que hay quienes creen que es muy similar a AMLO es todo lo contrario pues ya la neta ahí sí le hago de confesar que ni sabía que lo consideran como similar a AMLO pero bueno cuando se canceló el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México Alfaro anunció la ampliación de remodelación del aeropuerto internacional de Guadalajara muy diferente a esa central que ha venido de Santa Lucia la neta es que sí no, no, no mames es que eso de Santa Lucia no tiene ni pies ni cabeza pero bueno y ok sí, sí, sí ok van a ampliar el aeropuerto de Guadalajara claro que sí pero actualmente o bueno no sé si ya se ha acabado el conflicto pero había un gran problema con los ejidatarios por los terrenos etc que por ejemplo los ejidatarios tomaron las casetas del estacionamiento del aeropuerto entonces ellos recladaban lo que se generara de la cuota por el estacionamiento pero bueno no sé si ya se haya solucionado ese problema no lo creo no lo sé cuando comenzó la pandemia Alfaro fue uno de los primeros gubernadores que reaccionaron mientras que el presidente sacaba videos donde decía que el COVID-19 no era tan grave que había que salir con la familia a comer restaurantes ya lo comenté hace rato y si es real ahí están los videos mientras el gobierno federal se hacía de la vista gorda con la pandemia y se resistía a aplicar pruebas en Jalisco el gobernador insistía en la aplicación masiva de las pruebas mismas más a veces para los rapidos de hecho en Jalisco se importaron pruebas de COVID-19 pero la aduana las retenía ahora la crisis económica deriva del COVID-19 mientras el gobierno de México decide aplicar terrorismo fiscal subir impuestos y dar apoyo que es darle más dinero a sus programas clientelares claro que sí obvio en Jalisco si se otorgan apoyos monetarios y créditos a las pequeñas y medianas empresas en fin el hilo podría ser más largo hay muchos contrastes entre la federación y Jalisco muy importantes pero tiempo al tiempo a la larga veremos los estados en los que se manejó mejor la crisis del COVID-19 los estados que pudieron enfrentar mejor la crisis económica veremos que la 4T se caerá a pedazos porque simplemente no saben gobernar ni tienen un plan económico realista veremos como ellos mismos se verán derrotados por darle tanta visibilidad a un gobernador de posición jajaja ay 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 sacan el cloralex el chisme está bien bueno y no duden que vienen más trancasos más protestas organizadas por Morena ok pinche boca profeta o no sé más recortes al presupuesto del estado más violencia roca en el pacto entre el gobierno de Obrador y el cartel de Sinaloa ok van a intentar hacer todo por estabilizar Jalisco ok y se termina el hilo es de esta persona que pues a todas luces es pues como que defensor o ha llegado a la postura de Enrique Alfaro Ramírez y bueno uno de mis queridísimos amigos por Facebook me compartió pues esta publicación de un tal Temoris Greco ahí está en Facebook así donde él menciona esto así primer acto el gobernador de Jalisco ordena a los cuerpos de policía de su estado imponer por la fuerza las medidas de prevención contra el virus segundo acto Giovanni López es detenido por Nuzar Cuberocas y asesinado a golpes por policía municipal tercer acto en protestas por el crimen grupos violentos ajenos a la mayoría de generan disturbios cuarto acto en primeras horas policías abandonan camionetas y motocicletas que son quemadas frente a las cámaras son pocos son pocos en número no traen equipo y actúan de manera desorganizada así permiten que los violentos dominen el terreno y protagonicen el espectáculo quinto de pronto la policía se organiza y toma el control sexto el gobernador lamenta el asesinato de Giovanni López y asegura que todo fue recustado desde los sótanos del poder de la ciudad de México jajaja no aporta una sola prueba pero ya es culpa de sus rivales resumen Enrique Alfaro Ramírez convierte el asesinato de Giovanni López en una ofensiva política como se llama la obra y pues comparte este cartón muy bueno de Rafael Barajas el Fisgón donde se hace un poco como tipo de mención a lo ocurrido en Estados Unidos de este ciudadano y el policía con la rodilla en el cuello, bueno, queipan con el policial faro y al ciudadano afroamericano pues a este Giovanni López tiran el suelo y la patrulla ahí con que es calzón pero así no, pues que feo obviamente el último hilo que leí del primer acto, segundo acto, me parecía demasiado sesgado, si, muy fuera de pues como que hizo falta más, no, y pues el primero de acá, de esta persona, de León, economista pro Enrique Alparo también, o sea, ok por lo menos aportaba más era más entretenido porque el otro era así como que primero, segundo, no, espérame pero no dejamos de lado una cosa si el asesinato de este de este ciudadano y decir este güey pero bueno, si es este güey de Giovanni López no me lo tomen a mal pero bueno, es un güey yo también soy un güey un pendejo fue hace más de un mes y hasta ahora salió a la luz y como como marcha ta 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 así como que dices güey y por qué hasta ahora, ¿no? o sea quiere decir que entre las alcaldías y algunos del estado no hay comunicación eso es malo y si se hay comunicación y se encubrió es malo y alguien tuvo que tomar esa decisión de esconder el caso y alguien lo sacó a la luz recordemos que hasta que dice Mayacul esa pinche vieja láster de los lásteres de esta nación ahora ya sé como que ya tomó las ruindas de Jalisco, ¿no? entonces miren yo no estoy diciendo es que el peje es malo y no, no, no nada más hay que reconocer que Jake Colpolensky y bueno si trae el Ibañiz es un lastro hecho y de muchos así como que la escoria y ok a lo mejor si decían pues vamos a aventar la paya a Jalisco ¿no? qué pinche karma tienen los tapatíos que les había aventado semejante mierda ¿no? pero no sé si ahora preguntan ¿cuándo está el proyecto del North Exit? se ve interesante se ve interesante la separación no del norte bueno ya no es el norte porque entonces no vamos a considerar los estados del norte de la república ahora ya están considerando de Jalisco para arriba wow ok el sur tiene playas magníficas selva etc pero también hay zonas arqueológicas bueno no tan arqueológicas hay zonas hay reservas muy chidas hay muchos sitios por donde pasear también en sus playas por ejemplo si Jalisco se une que sería también Nayarit además pues hay unos playas hermosas en Jalisco en Nayarit no hombre en Sonora en Sinaloa por Dios entonces pues creo que en Sonora están construyendo el Porto Peñazco que iba a ser como que tipo rival de Cancún para los gringos entonces sería interesante ¿qué cosa haría? wow no, no sé no pero es muy feo pero gentecita chula güeyes no se desgaste ni defiendan a un político que ni siquiera lo conoce que ni siquiera figuran ustedes en su vida no figuramos en la vida de nadie no mames y no no soy un derechairo joda por favor y los que se lo terminan de izquierda por favor realmente creen que el gobierno que hay actual federal ¿es de izquierda? bueno si así lo creen ¡salud! chiga tu cotarreo a ver pásame otro pase ¿no? no estamos felices los quiero y pues nada no es que los si los menciono jaja está muy bueno bye